Fuimos amantes una vida, pero esta vez es una mi marido Porque es tu cumpleaños, o se tu amor te perdí Happy Birthday to you, my love, no te lo piensan En Dios te mentira, oh no, sabrá Dios, ¿dónde estás? Happy Birthday to you, my darling, no te lo piensan, oh no te lo piensan Yo, 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 yo Yo, 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 yo Fuimos amantes una vida, pero esta fecha no cambió para mí Y hoy que eres tu cumpleaños, o no, ahora te perdí Happy Birthday to you, my love, no sé dónde estarás Que Dios te mentira ahora, sabrá Dios, ¿dónde estás? Happy Birthday to you, my darling, no te lo piensan, oh no te lo piensan Ay mi Dios, pero este día creamos bien Yo como y tú, yo, yo, yo pensando Porque eres tu cumpleaños, quién me besara por ti ¿Y tu cumpleaños? ¿Whién estaba rezando la boca del yo besaba? ¿Quién te estaba abritando? Good amor, como tú a ti te abrazabas Porque eres tu cumpleaños, quien te besará por mí Constancia tengo de ti, y mucho deseo de verte Como tengo los dos de alta, pero que deseo un juego de ti Porque eres tu cumpleaños, quien te besará por mí Hoy tienes tu cumpleaños, todos los que compartimos, aquí me estoy añorando Hoy tienes tu cumpleaños, aunque tú no estás aquí Te deseo que seas feliz y que sigas celebrando Porque eres tu cumpleaños, quien te besará por mí Porque eres tu cumpleaños, quien te besará por mí